de la oliva para el Señor con el aceite de tu espíritu 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 con el espíritu de tu espíritu con el espíritu de Jesús oh mi Dios gracias, dale tu mejor alabanza al Rey esta noche cuantos agradecidos hay esta noche alabado sea el Señor de donce dale tu mejor alabanza todos aquellos agradecidos alabado sea el Señor Dios es bueno y todo el tiempo amén puede sentarse dándole gloria dándole honra, alabanza no cesaremos, no callaremos de honrarle, de bendecirle de glorificarle de darle gloria y honra al Todopoderoso amén Dios es bueno y todo el tiempo alabado sea el Señor gracias muchachos alabado sea el Señor Dios nos bendiga esta noche con su palabra amén a cuantos quieren que Dios le hable cuantos quieren que Dios le hable esta noche bueno esta noche Dios te va a hablar amén Dios te va a hablar amén Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno y todo el tiempo alabado sea el Señor yo quiero que usted vaya conmigo wow bendito sea el Señor al libro de Génesis capítulo 37 yo sé que esa historia se la ha leído demasiado pero quiero darte algo poderoso de esta historia bendito sea el Señor Génesis capítulo 37 cuando estés ahí me dices amén oh si Génesis capítulo 37 ya estás ahí gente que rápida con la Biblia pero es uno que apenas están abriendo bendito sea el Señor ya está ahí en Génesis capítulo 37 bendito sea el Señor hoy te quiero predicar bajo este tema pero antes de decirte el título del mensaje quiero hacerte una pequeña pregunta no es malo la pregunta que te voy a hacer no es mala no, no es malo eso es natural eso cualquiera lo hago yo lo hago y lo tengo cuántos tienen de pronto un equipo que son hinchas de un equipo sí, que les gusta pues un equipo me gusta mucho la selección Colombia cuando juega y me ves tú a mí con mi pito bebé lista con la olla y todo me gusta ¿cuántos tienen un futbolista que le, que le, o sea que le no que le gusta físicamente pero se hace que le gusta como juega ¿cierto? ¿cuántos tienen un boxeador que dice a mí me gusta cuando boxea tal y yo le voy a él ¿cierto? sí y que tienen hijos que están en un equipo de fútbol o de básquet o de cualquier deporte ¿cierto? escúcheme ¿qué hace usted cuando su equipo favorito está jugando? ¿cierto? y de pronto el equipo está perdiendo ¿qué, qué, qué, qué hace usted? ¿qué hace? de pronto ni siquiera lo están viendo pero ¿qué hace usted? vamos muchachos yo sé que si se puede ay Padre en el nombre de Jesús ponle el balón en los pies afarcao Señor yo sé que tú lo puedes un tremendo clamor ¿cierto? Dios mío yo sé que vamos a ganar aunque falten aunque falten 15 minutos y vayan 2 a 0 usted dice lo podemos lograr hasta en un minuto metemos dos goles ¿cierto? y si su hijo está jugando fútbol y usted está ay Dios mío ánimo muchacho que nada se ha perdido con un poquito de fuerza ganaremos el partido ¿cierto? y usted dice hágale y se emociona y usted se alegra para que ellos ganen ¿cierto? si su boxeador está boxeando usted dice wow mítele a la derecha pero mítele ahí aprovecha túmbalo toda esa es su reacción ¿cierto? ¿por qué entonces? y no voy a hablar del mundano voy a hablar del cristiano ¿por qué entonces hay cristianos que se incomodan o critican o se fastidian o murmuran cuando uno como pastor le dice a usted yo sé que si puede yo sé que tú lo vas a lograr yo sé que tú vas a salir adelante yo sé que tú eres bendecido yo sé que Dios no te va a dejar ¿por qué? porque he escuchado muchas críticas por las redes sociales que ahora últimamente los pastores están predicando solo de victoria solo de bendición este 2021 es un 2021 lleno de crisis lleno de problemas oye escúcheme yo a ti no te voy a predicar ni tampoco te voy a decir que tú eres un derrotado que tú eres un porque si se le puede decir a otro a un bolseador que tú ni conoces le pregunto ¿cuántas bolsitas de arroz te ha dado Farcao? ¿te ha ayudado a pagar el arriendo? ni si ni sabe ni si tú existes jamé ni se acuerda ni sabe si tú existes y tú acá le estás diciendo vamos pelado yo sé que tú puedes Dios te dará la fuerza claro Dios lo hace porque eres tú quien se lo estás pidiendo escúcheme porque hay gente que se molesta ah que esos pastores últimamente es pura pura bendición pura gloria a Dios es pura no sé qué es pura palabras de amor palabras de esto escúcheme que quieres que te diga que tú vas a ser un derrotado que quieres que te diga que este 2021 te va a ir mal que quieres que te diga que a mí no me interesa lo que a ti te pase eso es lo que quiere la gente que uno predique si uno lo puede hacer con el mundano uno lo puede hacer con gente que ni conoce le puede animar lo puede apoyar le puede decir yo sé que tú puedes pelado yo sé que tú lo vas a lograr porque no te lo puedo decir a ti porque no se lo puedo decir a la iglesia porque no se lo puedo decir a la iglesia ah no me critica que yo me vea un partido y diga vamos muchachos que vamos a ganar esos futbolitos ni me conocen pero porque no se lo puedo decir a la iglesia porque no te puedo decir a ti que este 2021 va a ser tu año porque no te puedo decir a ti que este 2021 Dios te va a dar tu carro tu moto Dios te va a dar tus bendiciones porque porque no te puedo decir porque no te puedo decir que este año que entres a la universidad vas a ser el mejor porque no te puedo decir que este año vas a lograr un sueño que por mucho tiempo no lo habías logrado porque no te lo puedo decir y porque si se lo puedo decir a otro o porque usted si se lo puede decir a otro y hay gente gente critica que ve un mensaje de prosperidad ah es que la prosperidad no es de Dios pero porque si deseamos que otro sea prosperado porque si le dice hay fangado mete otro gol mete otro es el que más gol le ha metido tiene balón de oro tiene balón de cuantas cosas y tú no tienes ni balón ni de oro ni de pasta ni de bronce ni de nada ni balón tiene y tú le deseas que él tenga ay que gane la selección la selección ganó que te dieron nada ni te conoce pero porque no te lo puedo desear a ti porque no te puedo decir que tú vas a ser el mejor porque no le puedo decir a los jóvenes que este año 2021 van a ocupar los primeros puestos en el colegio porque no se lo puedo decir ay Dios mío porque no puedo decir que tus hijos van a ser los hijos más bendecidos prosperados y en victoria porque a veces cuando hablamos de bendición la gente lo critica cuando hablamos de prosperidad la gente la critica cuando hablamos de bendición la gente lo critica ay que es que eso de bendición es que eso de no sé qué es que uno tiene que no 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 olvídese allá ellos con su mentalidad pero tú no puedes dejar que nadie te meta otra cosa en la cabeza no puedes dejar que nadie te meta otra cosa en la cabeza yo tengo que decir que las jóvenes de aquí son las jóvenes más lindas yo no puedo decir que los jóvenes de aquí son los jóvenes más feos son los jóvenes más bonitos yo no puedo decir que aquí las mujeres son las mujeres más viejas son las mujeres más jóvenes bendito sea el Señor bendito sea el Señor sí porque he visto la gente criticando a pastores hasta nosotros nos han criticado porque hemos hablado de bendición porque le hemos dicho que este año 2021 es el año de la gloria postrera y la gente no si este año se sigue el virus y puede seguir ese problema es el virus pero lo único que yo estoy segura que para ellos para ellos continúa el virus pero para mí continúa la gloria postrera mire escúcheme una cosa lo que está de pandemia es la tierra no el cielo cuando estábamos en cuarentena quien estaba en cuarentena era la tierra no el cielo yo fui bendecido en plena pandemia en plena cuarentena porque es que el que estaba en cuarentena era la tierra no el cielo porque a mí mi bendición no viene de la tierra viene del cielo entonces usted no se debe preocupar por lo que los comentarios por lo que por lo que las estadísticas digan usted debe estar seguro de que usted tiene un Dios poderoso porque Satanás va a traer va a tratar de meterte otra cosa diferente en la cabeza ay que este año este año va a ser esto este año no sé cuánto que el virus muto el que mute en el que a él le dé la jana pero seguro estoy que tengo un médico por excelencia que se llama Jesucristo bendito sea el Señor mire a cuántos de ustedes no le dio hasta los síntomas tuvieron todos los síntomas y aquí está con el cabezón grande viéndome a mí y cuánta gente no le dio un solo síntoma y está en la UCI otros ya están bajo tierra y a ti te dieron hasta los 5, 6, 7 síntomas que tenía el virus y no te mató y sabes por qué porque tú no dependes del sistema tú dependes del cielo tú no dependes del sistema el sistema que diga lo que quiera pero tú confías en Dios tú crees en Dios porque Satanás sí le conviene que otros disfruten pero que tú no porque siempre se la montes a la iglesia siempre se la montes al cristiano mire la gente escribe por las redes sociales vamos Colombia tú lo puedes vamos equipo y uno dice vamos iglesia que Dios nos va a bendecir sí y empieza la criticadera la tiradera de la gente uno dice este año va a ser la gloria postrera donde Dios te va a dar todas las bendiciones y otro año con esta situación tan difícil y pero porque si podemos desear de que otro gane el partido de que otro gane el boxeo de que otro gane el año de que otro tenga esto de que otro tenga éxito y yo no te puedo desear eso a ti a ti no te importa ni le des mente a lo que el sistema diga no te estoy diciendo que no te vas a cuidar no 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 yo estoy hablando es de de la economía que uno si tiene que cuidar claro su tapabocas su protección todo y porque te digo que te cuides porque a algunos la fe no le funciona mucho a algunos le da un dolorcito de cabeza y te lo puede matar entonces por eso digo cuídate yo lo que te estoy diciendo es que tú no te dejes dejar llenar la cabeza del sistema que esto va a estar malo que esto no va a crecer que todo vamos a hacer así de que el gobierno no se quede de que se va a acabar todo esto a ti no te importa porque es que tú no dependes de la tierra tú dependes del sistema del cielo y el sistema del cielo siempre está uno a amén el sistema del cielo siempre está completo no le falta nada bendito sea el señor y quiero decirte esto porque este mensaje lo he titulado esta noche de esta manera Dios va a ser su sueño realidad en ti oye voy hablando del sueño de Dios Dios va te lo voy a deletría para que me lo entienda Dios va a hacer su sueño realidad en ti aunque tú no entiendas nada algunos no dijeron nada porque de pronto estaban escribiendo esperemos los que terminen Dios va a hacer su sueño estoy hablando del sueño de Dios Dios va a hacer el sueño de realidad en ti aunque tú no entiendas nada escúcheme los sueños de Dios se hacen realidad es contigo ay 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 los sueños de Dios se hacen realidad es contigo no importa si tú no entiendes nada no le des mente a eso solo deja que el sueño de Dios se haga solo deja que el sueño de Dios continúe mire para el sueño de Dios se van a levantar enemigos se van a levantar gente en contra del sueño de Dios y escúcheme no se van a levantar contra Dios sino contra ti porque sabes que porque tú eres el que Dios necesita para hacer el sueño realidad tú como no me entendiste bien tú eres el candidato el escogido la persona que Dios necesita para hacer el sueño de él realidad ay a ti no te emocionó eso y por qué te quedaste entonces así como amén de mil uno que escojan para hacer algo grande escúcheme y tú eres tú haces parte de esos mil pero tú viste el escogido para que Dios haga su sueño realidad oye yo no estoy hablando de cualquiera escúcheme escúcheme bien esto yo no estoy hablando de cualquiera estoy hablando de Dios estoy diciendo que Dios el sueño de él lo va a ser realidad pero contigo yo no estoy diciendo que el sueño de la hermana Stephanie ni el sueño de Yanely ni el sueño de Loralba yo estoy diciendo el sueño de Dios que precioso que tú seas la escogida para que Dios cumpla su sueño en ti imagínate cual es uno de los sueños de Dios traer bendición a la tierra y te ha escogido a ti para que tú seas el puente o tú seas la conexión para traer toda la bendición eso es un privilegio Dios no escogió a cualquiera que escogió a ti ahora te voy a decir algo ahora si vas a entender porque estás pasando por todo ese proceso ahora si entiendes porque estás pasando por esa crisis ahora si entiendes porque estás pasando por los momentos difíciles porque es que el sueño de Dios siempre va a ser atacado y porque tú eres atacado porque tú eres el sueño de Dios tú eres el sueño de Dios aunque tú digas yo no soy cristiano yo no soy evangélico voy a la iglesia de vez en cuando o cuando me invitan o cuando hay eventos no importa lo que tú seas tú siempre serás el sueño de Dios por eso que los ataque porque Satanás sabe que si logra el Señor realizar el sueño que él tiene en ti tú te le vuelves un problema tú te le vuelves un problema escúcheme una cosa yo entendí cuando el Señor me estaba dando esta palabra yo entendí que yo soy una de las escogidas para Dios realizar un sueño que tiene por eso que los ataques contra el faro son grandes porque el faro es una iglesia que ha sido escogida por Dios para cumplir un sueño aquí en la tierra mire y usted no está aquí en el faro por casualidad sino que usted también ha sido escogido por Dios para cumplir ese sueño ay bendito sea el Señor los ataques no van a ser suaves ni te van a sobar la cabeza ni te van a robar la peinilla ni se te van a despegar los zapatos ni no vas a tener la platica para alisarte el cabello o no te van a pagar la quincena te va a venir bajita no eso no son los ataques eso no son son cosas que tú dices no yo no aguanto más son cosas que tú dices pero porque a mí ahora yo me meto en una y me salgo de una y me meto en otra que tú vas a decir Dios mío caramba yo seré la única mala del paseo porque todo me cae a mí que tú ves que la del lado prospera y tú no escúchame Satanás va a atacar los sueños de Dios y cuáles son esos sueños de Dios tú cuando el ataque es más regio contigo porque el sueño de Dios es más grande tú no me entendiste bien si el ataque que tú estás pasando es muy fuerte es porque el sueño es muy grande si tú no estás siendo atacado es porque Dios no está soñando contigo si tú no tienes problema no tienes situación no tienes dificultad o tú crees que le caítes bien a todo el mundo entonces tú no contigo no están soñando Dios porque cuando la situación se pone más regia más dura más difícil más complicada es porque el sueño es más grande nosotros conocemos bueno hemos oído porque no lo conocemos de pronto cuando llegamos al cielo de pronto nos den no lo podamos identificar pero hemos oído en la Biblia hablar de José ¿cuántos han escuchado la historia de José? es una historia muy linda llama mucho la atención es una historia muy conocida que hasta los niños se la saben de memoria es una historia que hasta en películas de muñequitos películas con personas todo eso lo han realizado y sabes que te digo algo de esta historia que los sueños que José tenían no eran de él escúchame los sueños que tú tienes no son tuyos son de Dios por eso es que tus sueños son atacados y no estoy hablando de sueños cuando tú te acuestas a dormir ay soñé que me correteaba un perro no yo no estoy hablando de ese sueño estoy hablando de tus metas de tus proyectos estoy hablando de tu visión estoy hablando de eso que tú tienes de lo que tú quieres lograr y alcanzar esos son los sueños que Dios tiene ¿usted cree que Satanás está contento porque tú tú estás soñando con ser un ministro? ¿tú crees que Satanás está contento cuando tú dices Dios mío los próximos días estaré en las naciones sanando a los enfermos llevando la palabra ganando jóvenes para Cristo trayendo la bendición de Dios a los hogares ¿tú crees que él está contento con ese sueño? no por eso te ataca porque sabe que si logras ese sueño le haces un daño a él ay Dios mío escúchame José este jovencito de 16 años que nos empieza registrando la Biblia a su edad edad de 16 años era un hijo de Jacob dice la Biblia que este joven estamos en el capítulo 37 de Génesis que este jovencito tuvo dos sueños tuvo dos sueños pero escúcheme una cosa José no entendía lo que estaba pasando él tuvo los sueños pero más no sabía que no eran los sueños no eran de él los sueños eran de Dios él los soñó pero no eran de él eran de Dios y por eso fue muy atacado porque los sueños no eran de él los sueños que tú tienes no son tuyos son de Dios cuántos quieren que Dios lo lleve a las naciones ese no es tu sueño ese es el de Dios cuántos quieren que Dios lo use hay milagros en liberaciones que cuando usted habla la palabra profética se efectúa enseguida esos son bueno esos son los sueños que Dios tiene y tú tienes que entender una cosa que cuando seas atacado es porque los sueños esos son grandes ay Dios mío esos sueños son grandes escúcheme este jovencito llamado José de edad de 16 años tuvo dos sueños ¿quién tiene 16 años por aquí? allá Andrea Gloria ya pasaste por ahí hace más de dos décadas bueno aquí esa edad tenían sueños mire por ejemplo a los niños usted pregúntele a los niños por ejemplo a Laura aquí al caballero aquí al aquí al director aquí a eso pregúntele a esta niña a estos niños ¿qué quiere ser cuando sea grande? algunos dicen yo quiero ser médico para operar otros dicen yo quiero pintar uñas oye no sé sí porque ellos te dicen cualquier sueño te dicen otros dicen yo quiero arreglar pelo otros dicen yo quiero esto yo quiero lo otro y muchas veces lo dicen porque lo escuchan de otros pero ellos no saben ni lo que están diciendo porque al tiempo cambian de mentalidad y todos los días o cada vez que tú le preguntas tú que quieres ser cuando sea grande médico después abogado después policía después pintar uñas después sacar las cejas después quiero ¿ah? porque hay niños que ven a alguien sacando cejas y dicen ay yo quiero también cuando sea grande sacar cejas ay yo quiero también pintar las uñas ¿cierto? porque ese es un sueño que ellos tienen escúchame tú tienes muchos sueños y los sueños tuyos encajan con Dios por eso Satanás no está de acuerdo con que tú sueñes hay gente que te escucha decir yo quiero ser esto cuando sea grande tú y esa profesión aquí sí ay pero aquí no aquí y ese negocio tu sueño es un negocio así y así y así y eso sí pega aquí la gente sí se vestirá con esa ropa ¿sabes qué te está diciendo Satanás? ese sueño no lo podrás lograr eso es lo que te quiere decir cuando alguien se te acerca y te dice Dios me va a llevar a las naciones y lo primero que te sale es Satanás ¿y dónde está el pasaporte que ni siquiera lo tienes? pero dile tú es que a mí no me importa el pasaporte porque Dios es el dueño del mundo y si el sueño de él es que yo vaya a las naciones ese es su problema él verá ver dónde me coloca él verá ver si me manda con pasaporte sin pasaporte con visa sin visa Dios hace como a él le da la gana porque Satanás siempre quiere meterte en la cabeza que los sueños de Dios no se pueden lograr porque un mundano si puede montar un consultorio montar una clínica porque un mundano si puede montar ese negocio y tú no ¿por qué? porque Satanás sabe que el sueño que tú tienes es el sueño de Dios y dice que las jóvenes dicen ya terminé el bachillerato yo estudié medicina de cosas mi mamá de cosas mi mamá hace el mercadito de una semana escúchame tu sueño que son los que encajan con Dios Dios quiere que tú seas ese profesional Dios lo quiere pero Satanás no le conviene en estos días estaba viendo estaba viendo un video que se hizo muy viral no sé si usted lo ha visto donde un joven él es cristiano pero también es profesional es médico eso fue ese video fue como antes de empezar lo de la pandemia y él entró a una sala a la sala donde estaban todos los había varios enfermos de cáncer y dice que él llega él es oncólogo y empezó a revisar y vio que había mucha tristeza en los enfermos veía los enfermos cabizbajo triste y él es cristiano él es cantante dice que entró con su guitarra salió de ahí entró con su guitarra empezó a adorar a Dios en medio y mientras él adoraba al Señor los enfermos lloraban y dice que a los ocho días los resultados de todos salieron negativos mientras él adoraba por eso Satanás le tira duro a tus sueños porque Satanás sabe que el día que logres ese sueño y estés donde Dios te colocó se le volvió un problema tú en ese lugar yo le digo a mi hija yo quiero que tú estudies medicina nunca te preocupes ni te preguntes que de dónde va a salir la plata eso no te importa a ti ya esa carta llegó al cielo hace mucho rato porque yo quiero que estudies medicina porque yo quiero que en la clínica donde tú trabajes así como estudies la medicina ejerzas tu tu ministerio de adoradora y cuando tú entres a un consultorio tú le vas a adorar a Dios en medio de la crisis de toda la gente y Dios se va a glorificar no con tu profesión no con tu cartón se va a glorificar con tu adoración ay Dios mío se va Dios a glorificar escúchame José jovencito 16 años con dos sueños bien tremendo José los tenía pero más no entendía porque no podía entender José cuáles eran esos sueños y qué significado tenían porque los sueños no eran de él los sueños que tú tienes no son tuyos por eso muchas veces no entiende y dice pero por qué yo no he hecho esto por qué no he logrado esto porque es que eso no lo vas a lograr cuando tú quieres sino cuando Dios le dé la gana y escúcheme una cosa te traje buenas noticias hoy los sueños de Dios ya empezaron a vivir en ti los sueños de Dios ya desde hoy van a empezar a producir los sueños de Dios ya desde hoy van a empezar a crecer escúcheme los que un día te vieron que no tenían nada no tenías nada ni donde dormir ni que comer mañana tú les vas a dar me veía en estos días un video que me mostró mi hija donde había una joven que ella modelaba y cantaba y modelaba y otro la criticó y le decía tú crees que tú vas a salir algún día tú crees que tú algún día vas a hacer eso ese sueño nunca se te va a hacer realidad escúcheme si en los mundanos se pueden hacer realidad cuanto más en ti y esa joven ese joven la criticaba murmuraba de ella le decía y un día compró un boleto compró una boleta una entrada a un lugar donde era ella la que iba a modelar y iba a cantar y ella lo vio en la silla y le dijo te acuerdas de mí la que un día no tenía un valor que nunca iba a hacer nada hoy estás pagando para verme escúchame los que te vieron sin nada tendrán que verte bendecido los que te han visto sin nada y te han criticado no te preocupes no te preocupes que el sueño que Dios tiene contigo esta misma semana se hace realidad ay alguien cogió esta palabra ay Dios mío los sueños que Dios tiene contigo los va a hacer realidad José y sigo con José dos sueños que él no entendía nada el primer sueño fue de unos manojos y te voy a decir mire y a veces vas a ver los sueños como sueños humanos normalmente ay mira que soñé ay que Dios me había dado que había una mesa con un poco de plata y yo cuente y cuente y cuente y cuente y cuente y ahí me desperté escúchame ¿sabe qué le está diciendo Dios con ese sueño? que vas a ser uno de los hombres o una de las mujeres más bendecidas y de pronto cuando le contaste escúchame que te voy a decir algo hay sueños que tú no le puedes contar a cualquiera tus sueños no se los puedes contar a cualquiera porque hay enemigos de los sueños hermano que te acostaste lleno de fríjoles que te acostaste pensando en que en esto te dañan lo que Dios tenía planeado contigo mire muchas veces Dios no te lo va a mostrar el sueño a ti mismo ¿sabe por qué no te lo va a mostrar? porque por la situación que tú estás pasando ves ese nivel de sueño tan grande y tú no lo vas a creer Dios te lo tiene que mandar a decir con otro y escúchame y esa otra soy yo lo que te lo estoy diciendo esta noche esa otra soy yo que te lo está diciendo esta noche escúchame ay Dios mío dice el versículo 37 Génesis capítulo 37 vamos a leer el versículo 5 y dice soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Dios mío hay sueños que tú no puedes contar porque hay gente que no le va a gustar que tú le digas hermanita tuve un sueño que era la mujer más bendecida bendecida no tienes nada que ponerte es que eso no te interesa a ti y dice el versículo 6 y les dijo oiga ahora este sueño que he soñado es aquí que atábamos manojos en medio del campo y es aquí que el manojo se elevaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío que sueño tan raro que los hermanos dijeron y que es lo que estás soñando tú tú que te crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti oye y el sueño era real no era cualquier sueño escúchame lo que tú estás pensando como predicaba unos días atrás lo que tú estás pensando lo que tú estás soñando Dios lo está soñando más grande porque es que los sueños que tú tienes son los de Dios sino que pasa es que tú coges el sueño que tienes y lo pones más chiquitico y Dios lo pone más grande tú estás soñando con un mocho de bicicleta no no es un mocho de bicicleta no Dios está soñando con una camioneta tú estás soñando con una casa una casita ahí siquiera dos cuarticos y una salita no nunca sueñes de esa manera porque Dios no sueña pequeño Dios sueña en grande porque muchas veces lo que tú hablas es lo que tú vas a recibir ay yo quiero yo quiero hacer una casita pequeñita por ahí no importa si dos cuarticos lo interesante es no pagar riendo oye olvídate no quieras dos cuarticos con una salita y un pedacito aunque no tenga patio olvídate pide tu casa como tú te la mereces ay el Señor me va a dar mi moto así sea de segunda oye olvídate tú no te vas a sentar tú no te vas a sentar no te vas a sentar en un sillín pegado de otro ay el Señor me va a dar así suena mi esposa así sea alguien que haya dejado alguna mujer por ahí me toca a mí olvídate tú te vas a llevar tú tú te vas a llevar tú cero kilómetros ay Señor además si soy un viejo por ahí no importa lo interesante es que tenga plata no tú no vas a querer un viejo a los tres días se te muere y tienes que buscar otro no dame cualquier olvídate que esos no son los sueños de Dios porque a veces el desespero la angustia ay Dios mío el estrés la depresión te hace pedir cualquier cosa no, no, no olvídate llevo 16 años y todavía no he visto la casa pero con todo eso no le pido cualquier cutrila al Señor cualquier cuartico no, 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 no yo quiero mi buena casa que tenga el baño jacuzzi que yo pueda que el baño que tenga un espejo así a la redonda y yo no quiero un mochito espejo ahí pegadito ahí en la pared ahí no yo quiero un espejo así que cuando yo dé la vuelta así me pueda ver toda y yo no quiero un espejo que me vea de aquí para arriba yo quiero un espejo que me vea de ahí para abajo porque Satanás te trae tanta 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 dificultad que tú coges los sueños de Dios y los pones a un lado y pides lo que sea José los hermanos odiaron vea escuchen una cosa la Biblia no lo relata exactamente como estaba solo nos cuenta ahí la historia pero tú crees que los hermanos de José no le dijeron y tú que te has creído que nosotros vamos a mira que es lo que está diciendo no te imaginas tú oye estamos hablando de gente de seres humanos no estamos hablando de muñequitos ni de animales los hermanos de José y tú que te estás creyendo oigan a este que nosotros nos vamos a arrodillar gracias al Señor José no entendía nada por eso te dije a ti esta noche Dios tiene unos sueños contigo y lo va a hacer realidad aunque tú no entiendas y yo prefiero que te quedes sin entender para que los sueños se puedan hacer realidad porque si empiezas a entender no van a poder hacerse los sueños realidad José le decía y tú que los hermanos le decían y tú que te has creído vaya mira este tras de gordo hinchado tras que no nos vienes a ayudar a recoger las espigas ahora dice que la espiga de él crece más que la de nosotros escucha pues va gente que te va a criticar todo lo que tú hagas no te preocupes tú solamente enfócate en que ese es el sueño de Dios y punto no le busques será que sí ay pero que Dios me dijo que me iba a llevar a la nación es que Dios me dijo que me iba a usar es que Dios me dijo que me iba a dar a la casa y ahora me están pidiendo es esta no te preocupes mejor que no entiendas mejor que no entiendas José no entendía nada no yo muchacho yo solamente tuve un sueño tranquilo no era nada malo solo hubo un sueño porque José no entendía para donde lo iba a llevar el Señor el Señor en ningún momento le dijo a José en el sueño ese sueño significa que tú vas a llegar a Egipto y en Egipto te van a meter potifar te va a coger te va a llevar a su casa y luego la esposa de fotifar se va a levantar contra ti te van a meter en la cárcel y luego Faragón el copero y el panadero van a tener un sueño Dios no le dijo no entendía nada solo le dio el sueño y punto dice que después tuvo otro sueño donde la luna el sol y once estrellas se arrodillaban delante de él ahora si lo querían matar imagínate tú le dices a la hermana hermana el señor ay tuvo un sueño que tenía un almacén de ropa de todos los estilos y todas las modas Dios mil hermana hermana siga soñando y a los tres días viene y dice y hermana y para colmo el sueño continuó dos camionetas y un camión parcado frente al almacén parqueados ahí que me traían pedido de otros países y la hermana ay hermana está comiendo muchos fríjoles es que la cuarentena la tiene comiendo fríjoles porque así gente que se va a levantar hermana y no era eso hermana imagínese que a los tres días volví a soñar que tenía un salón tan grande que tenía una cantidad de trabajadoras ay hermana hermana y lo más bueno está que usted era una de las trabajadoras y lo más bueno que usted una era una de las trabajadoras que yo tenía eso pasó con José José le contó los sueños a su hermano y empezaron a odiarle porque no entendían que ese sueño no era de José sino de Dios escúcheme mucha gente no va a entender tu sueño porque el sueño no es tuyo el sueño es de Dios y lo quiere hacer pero es contigo mire tú sabes cuánta gente Dios quiere bendecir a través de ti deja que Dios te use escúchame quiero llevarte a este a esta escena a veces tienes cosas en la casa y a veces hay gente con necesidad y tú dices yo voy a dejar esa blusita para cuando rebaje no dársela a alguien que la necesite no yo voy a dejar ese saquito ahí de pronto que un día engordo y me lo pongo otra vez olvídate Dios quiere darte un almacén el sueño de Dios quiere darte un almacén de ropa y tú guardando en la blusita Dios quiere que empieces a evacuar a evacuar lo que tiene porque el sueño de Dios es más grande mira Dios queriéndote dar los mejores zapatos los últimos que salieron y tú guardando los pedazos de plataformas allá pegados con pegalocas que ya tienen ya tienen es como costra que ya la pegalocas ni hace efecto que uno a veces tiene que coger un cuchillo y raspa ya ese residuo de pegalocas por echar pegalocas nuevas algunos se ríen porque por ahí pasaron Dios queriéndote dar el último grito de la moda y tú apegada a esa blusita amarilla tú apegada a ese pantaloncito verde escúchame si hay cosas que ya no que estén buenas claro tú no vas a dar una cosa que hermano le regalo esa blusa póngale los botones y mande la cosa debajo el brazo oye espérate hay gente que es así va a regalar algo hermana póngale los botones cosas debajo el brazo y échale el ímpido que está toda manchada si vas a dar algo que sirva vamos a saludar aquí a esta gente Silenio Argúmedo dice tremendo así es poderosa palabra amén cristian se va y dice bendiciones mi profeta poderosa revelación Dios va a hacer realidad en mí recibo esta poderosa palabra Lara González dice gloria al Señor amén así es desde apartado bendito sea el Señor escúcheme los sueños de José no lo entendía ¿por qué? porque no eran sueños de él sino de Dios y dice que después de que le contó su sueño a sus hermanos empezaron a odiarle más escúcheme hay gente que te va a odiar solo porque tú eres el sueño de Dios y de pronto no ven mucho valor en ti hoy te ven ahí a la hermanita y siempre se sienta porque aquí hay hermanos que ya la silla tienen escritura imagínate que a veces no viene y uno mira para la silla y que ahí el hermano no vino porque ya esa silla tiene escritura o sea y ese puesto tiene escritura y a veces llega el hermano temprano y le dice hermano hermano parece que esa es mi silla lo que pasa es que ya porque tienen escritura sí porque es cierto es raro ver un hermano sentado por allá otro por acá y dice ay ve el hermano no vino sí sino que estaba allá porque como la escritura de él es aquí entonces y escúcheme y empezó José a contarle los sueños a los hermanos y empezaron a odiarle mucha gente no va a estar de acuerdo con los sueños de Dios en ti pero es que ese no es problema tuyo si Dios te cogió a ti para hacer un sueño realidad de él gózate si alguien está hablando de ti ay es que me siento mal porque la hermana o X y la vecina el que sea ay mi esposo mi esposa el vecino el jefe el que sea está hablando de ti ese no es tu problema han hablado por el faro más por 16 años y aquí sigue el faro en pie porque ese no es nuestro problema el que se mete con la obra del Señor se mete con Dios porque el faro es el sueño de Dios es que no se está metiendo conmigo se está metiendo con Dios porque nosotros somos el sueño de Dios aquí en Urabá ay Dios mío yo a veces le he dicho a mi esposo porque a veces llegan a nuestros oídos ay que no sé qué ella está hablando mal de la iglesia está hablando mal del pastor de la pastora yo le he dicho a mi amor amor no te preocupes déjalo que él no está hablando de ti ni de mí está hablando es de Dios y a quien Dios en cualquier momento le pega a Dios su cachetá y ya déjalo que en cualquier momento Dios lo trae avergonzado aquí nuevamente en cualquier momento pasa por una crisis y va a necesitar de nosotros espérate no te desespere no te preocupes si siguen hablando déjalo esa es publicidad totalmente gratis y dice que José con todos los sueños lo querían matar lo odiaban más escúcheme una cosa fue tanto el odio que cogieron a su propio hermano que solamente tuvo unos sueños que tal que tal si lo que Dios planeó con José lo hubiera hecho delante de los hermanos escúchame una cosa hay cosas que Dios va a hacer contigo que te tiene que alejar de gente tú a veces dices que ay la hermana no me habla la hermana hasta sería conmigo de un momento a otro cambió era necesario porque muchas veces Dios te tiene que alejar de gente para poder cumplir el sueño en ti porque el lado de ese o de esa Dios no lo puede cumplir y una vez se entristece ay se echa a morir y viene al culto triste todo mal todo y es melancólico porque la hermana no le habla que no me hable escúchame Dios tocó sacar a José de su propia familia para poder cumplir el sueño si me tiene que alejar de mi familia que me aleje si me tiene que alejar del hermano que me aleje mire a veces pasa mucho que cuando hay una hay dos o tres de la familia y se va uno porque ese loco Dios satán y lo volvió nada entre la iglesia entonces más atrás se van los otros dos oye sinvergüenza los sueños que tiene aquel no son los mismos tuyos ni los mismos tuyos si ese se va pues mi hermanito vete ay se va la mamá y más atrás se van las hijas escúchame una cosa escúchame una cosa yo puedo asistir a la iglesia y si en la iglesia está mi mamá mi papá mi abuelo mi abuelo mi tía mi bisabuelo mi tatarabuelo que se vaya el que quiera si Dios me llamó ahí con un sueño con un propósito que se vaya todo el que quiera yo me quedo escúchame ay no puede convivir ay pero es que si tú vas al faro yo no puedo ir acá tú no puedes ir acá tenemos que estar todos juntos oye escúchame una cosa porque si puedes convivir con el mundano hay esposo que le ha dicho hay esposo que le ha dicho a las esposas yo me quiero congregar en aquella iglesia yo quiero que tú también vayas no mi amor si tú quieres ves allá yo estoy acá el sueño de Dios es contigo allá pues bueno ves que el sueño de Dios pero el sueño de Dios es conmigo acá y a veces dicen pastor yo no voy a venir más porque mi esposo quiere asistir a que X iglesia y terminan ¿sabes qué? ni él ni ella congregados todos descarriados porque el sueño que Dios iba a hacer contigo lo va a hacer es aquí mire mucha gente se ha ido con palabras y esas palabras no van a ser no van a hacer efecto en su vida ¿por qué? porque donde Dios te dio la palabra donde tú botaste en las lágrimas donde tú moquiaste donde tú te caíste ahí es donde tú vas a recibir la bendición ay Dios mío ay Señor Jesucristo escúcheme y este jovencito los hermanos lo cogieron lo odiaron llegaron a odiar tanto que deseaban matarlo a ti no te preocupes hay gente que a veces te ve para así que le provoque lo que quiera ay yo voy a la hermana y me la mastico pero no me la trajo eso decían los hermanos de José los hermanos de José decían ay vemos a José y nos da una rabilla ¿sabes qué? cuando el problema es contigo es porque tú eres el sueño más grande que Dios tiene y yo no entiendo por qué tocan de atrás de los hermanos a veces y hermanito no se preocupen no le de mente a eso eche para adelante oye ya al tiempo de cristiano tú debes entender yo acepto que apenas esté viniendo a la iglesia apenas lleva un mes con nosotros ocho días y de pronto se sintió incómodo mal hermanito tranquilo no le de mente uno coge el pan y lo recaña hermano pero ya tú tienes callo ya tú te has caído has llorado has moqueado has partido ojo le has pisado al hermano el callo le has volado la uña a la hermana ya tú te has arrastrado dos y tres veces has hablado en lengua para que tú todavía no entiendas eso me preocupa eso las estrelladas del suelo y eso que pasó ahí entonces porque si yo tengo una comunión directa con Dios yo hablo con Dios y yo veo que yo soy el sueño de Dios y Dios tiene unos planes conmigo a mí no me importa que hable que esté al lado llevo 16 años aquí en Chicoroy 16 años que llevo lengua y eso no me da no me da no le doy mente porque es que yo no estoy yo no soy el sueño de ellos yo soy es el sueño de Dios por eso mucha gente tiene el ministerio estancado el ministerio no crece no avanza porque a todo el mundo le están prestando el oído oye deja tu oído solo para lo que Dios diga que va a ser contigo y punto mire la mayoría de los hogares que a veces están destruidos que el esposo la dejó que están pasando por dificultad los hogares porque andan mujeres prestándole el oído y contándole sus problemas de su hogar a todo el mundo y la otra ay pero es que tu marido yo no sé qué y la otra ay pero es que tu marido y empiezan a dañarte tu hogar y no te has dado cuenta no le puedes prestar tu oído a cualquier cosa José escúcheme lo odiaban por los sueños que tenía sabe que Saná sabía que esos sueños eran de Dios por eso le tiró duro a José los hermanos lo querían matar luego lo cogieron lo metieron una cisterna usted se conoce la historia de la cisterna lo sacaron y lo vendieron y una cosa que la gente no sabe o que Satan el que usa el diablo no sabe o Satanás no sabe que cree que te está haciendo daño no te está empujando más al sueño cuando a ti te dicen ay tú no lo vas a lograr te están diciendo si lo puedes lograr cuando a ti te dicen hermano pero tú o hermano o esta cosa o alguien te critica es porque si te ven que puedes si ven que tú puedes y lo cogieron y lo metieron en la cisterna lo sacaron lo vendieron como esclavo cuando llegó a Egipto Potifar lo vio y escúcheme una cosa hay gente que va a ver que si eres el sueño de Dios si nadie ve que tú eres el sueño de Dios yo si lo estoy viendo y mi esposo no te preocupes es que la hermana la hermana es la pastora el hermano es el pastor entonces porque te tiene que atormentar ellos no están viendo lo que nosotros estamos viendo entonces quédate callado se va de la iglesia por la hermana que se vaya la hermana si ella quiere pero a mi Dios me llamó con un sueño escúcheme porque Satanás esa es la estrategia que usa Satanás te levanta un hermanito levanta una hermanita levanta este levanta el otro para que para dañar el propósito y el sueño de Dios cuando yo era oveja decían que yo era la chismosa de la pastora en aquel tiempo no teníamos pastor todavía la pastora era soltera que yo era la chismosa de la pastora que yo era la melega de la pastora que a que cantidad de sobrenombre no me pusieron a mi que yo era la que me creía la más santa de la iglesia que yo era la no sé qué de cuánto usted ni se imagina lo que me pusieron el sobrenombre que yo tenía en la iglesia a veces llegaba a las reuniones de líderes y cuando yo llegaba ya todos ya algunos bajaban la cabeza aunque llegué yo era la más hablona de la iglesia yo era la que más opinaba en la iglesia las reuniones de líderes y todo y yo era la que la pastora quien me hace un favor y esto y esto yo pastora yo era la más entrona y todo eso me lo criticaban lo que no sabían ellos era que el sueño de Dios era grande conmigo y todas las que me criticaron murmuraron hablaron de mí dijeron de cuantas cosas ahí están todavía postradas en una silla y yo ya salía al ministerio y Dios me está usando y yo ahora oro por ella ahora le doy palabras proféticas ahora las ministro después que yo era una de las que estaban creían matar el sueño de Dios que había en mí y yo ya salía y yo